el olor del jazmín del patrio de madrina. Entonces, puedes haber cometido errores, haberte equivocado, que duda cabe, pues qué suerte también no ser perfecto. La palabra es tonta, pero en fin. Pero me parece que sigo siendo el mismo. Sigo siendo aquel. Y ese hilo de continuidad me llena de alegría. Y me llena de, bueno, pues... Yo no diría como el otro, como el poeta, confieso que he vivido, sino que en mi vida, pues no sé, que no me avergüenzo de mi vida. Y eso también es importante, yo creo. Que ya te digo que puedes haber hecho alguna cosa mejor que no hiciste. Sí, pero que el balance sea ese es muy importante. Pero el hilo me da tranquilidad y felicidad. Y eso, y bueno, lo que quiero es poder seguir trabajando, poder seguir estudiando y poder seguir escribiendo. Y bueno, y eso es un regalo. Debe ser de los dioses griegos a los que he cultivado tanto. Y poder seguir apasionado. Pues hasta aquí hemos llegado. Aunque parecía que íbamos a tener mucho tiempo, al final pasa volando. Muchísimas gracias, Emilio Lledó, por sentarse aquí, por compartir con nosotros su conocimiento, su pasión por la vida, por las palabras, y por transmitir esa sabiduría que sin duda le habita. Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer y un honor tenerle aquí. Soy yo el que te da las gracias a ti. Porque me lo has hecho pasar un rato. Me alegro mucho. Nosotros sí que hemos pasado un buen rato. Y a todos ustedes, emplazarles a una nueva cita aquí, en este espacio, para la charla y la entrevista en el canal Cultura de Televisión Española. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!